Tienes una receta en inglés o en otro idioma y quieres usarla en español, te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Selecciona Google Translate y acá te fijas que está de inglés a español. Vas a cámara, buscas la receta y automáticamente te va saliendo. Desde tu Thermomix vas a ir moviendo, vas a ir desplazándote y aquí te va a ir diciendo los ingredientes. Desde la de Cookidoo selecciona la receta que quieres traducir y la agregas en recetas creadas. Después te vas a cada uno de los ingredientes y vas a seleccionar por ejemplo el primero, lentejas. En este caso automáticamente el teléfono nos trae varias opciones y una de ellas es traducir. Reemplaza con la traducción y ya tenemos 40 gramos de lentejas. Vamos a la siguiente y en este caso son garlic. Vamos a repetir la operación, seleccionamos traducir, reemplazar con la traducción y nos selecciona dos dientes de ajo. Y así lo vamos a hacer con cada uno de los ingredientes y con el paso a paso. Y así lo vamos a hacer con cada uno de los ingredientes y con el paso a paso.